El precio que tiene la leche, el precio que tiene el aceite, el precio que tiene todo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? La gente, ¿qué pasa? ¿Que no come? Hemos ido a hacer la compra, entonces, viendo más o menos esta cesta, ¿cuánto crees que ha costado? ¿90 euros, 78 o 45? 78. 90 euros. Pues yo creo que 78, pero vamos, no tengo ni idea. Casi 90. Yo creo que 78. 45. 78 creo yo. En realidad ha costado 90 euros. Han subido muchísimo, muchísimo. El pescado, la fruta está carísima. Han subido, han subido, han subido, por supuesto. Se ha visto el incremento. Los productos básicos. Han subido los precios, sí. Han subido, se ha hecho un montón. Es de miedo. Podemos, desde el gobierno, está intentando bajar un poco ese precio de la compra, más o menos un 14%. ¿Y usted vería bien, por ejemplo, bajar el precio de la compra un 14% o cree que sería mejor pedirle por favor a los supermercados que lo bajaran? Todo lo que se pida, por favor, a los supermercados, ellos están para ganar dinero y por favor no creo que lo hagan. A los supermercados, ellos no te dan razón ninguna. Yo vio ayer de Mercadona que eso daba asco o hilo. Si me pongo yo a decirle a los supermercados a grandes superficies que, por favor, sería como pedir regalado. Control estricto, de verdad, desde el principio hasta el final, porque al final nunca sabes si es el señor Rocher que mete en sus márgenes. Hay varios momentos en los que alguien está sacando pasta de la crisis de todo el mundo y eso es lamentable. No sé si es tanto que se aplique una rebaja o que se controle el precio de la cesta básica. Hay que atajar desde las instituciones más que pedir a unas instituciones privadas que pongan ellos medidas. Creo que la propuesta que hace Unidas Podemos en cuanto a una cesta de la compra, yo creo que sería lo correcto. Yo creo que en Francia se ha podido hacer, con lo que decir que en este país también. Es que a un supermercado no hay que pedirle que baje los precios, o sea, quiero decirte, hay cosas como básicas, huevos, pasta, arroz, que tienen que tener unos precios razonables y accesibles. Yo afortunadamente trabajo y tengo un sueldo que me permite llegar a fin de mes, pero hay gente que con una pensión de jubilación pequeña es imposible. Imagínate, una persona de escasos recursos, si no tiene ninguna entrada, ¿cómo hace para comprar una compra mínima? Porque esto es algo mínimo, con 90 euros. Pero las personas que tengan 3 o 4 niños, el precio que tiene la leche, el precio que tiene el aceite, el precio que tiene todo, pero ¿esto qué es? ¿esto qué es? La gente que pasa que no come. Y quien más tenga pasta, pues oye, que no le llegue ese tipo de ayuda, sino que sigue para la gente más necesitada. Con un alimento básico no puedes hacer negocios, estamos hablando del sustento, es igual que la sanidad, que la educación, hay cosas que no puedes hacer negocios. ¡Gracias!